Hay una cosa fantástica en la profesión del que se subió en escenario. Nunca repite las cosas, porque nunca puedes repetir lo que has hecho, por muy bien que te haya salido el día anterior. Esa gente que te dice, esto fíjalo, 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 hazlo igual mañana. ¿Perdona que yo sea la cacatúa de quien fui ayer? No. Todos los días descubres algo nuevo. Tienes que sorprenderte, si no estás acabado. Entonces, a mí todavía me sigo o intento meterme en sitios donde no he estado y descubrir cosas.